Continuamos aquí en Modirecto, estamos felices de formar parte de esta gran familia de Canal 20 hoy aquí en el Hiper de la Cope, hoy aquí en Villa María Jopin y estamos junto a Camila, que está como un poco con miedito pero feliz de charlar con nosotros por supuesto, ella es de Las Albacas del local comercial que está aquí cerquita nada más, de Gastronomía porque este fin de semana se vienen con todo, con una gran promo por el 9 de Julio, Día de la Independencia y luego te va a quedar un trabajo bastante arduo durante todas las vacaciones de invierno ¿Cómo estás Camila? Buen día Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Asustás? Sí, no pasa nada, ¿estuviste hablando con Leo? Sí, sí, pero ya tenía un poquito más de idea No, vos soltaste, vos relajate, estuvo Pururu recién así que Mirá, Pururu nos dio vuelta acá a este espacio, aquí el cine temático el café temático, perdón, del cine, así que estamos contentos, estamos relajados vos distendete, es viernes, que para nosotros es el final de la semana, para vos es el inicio Sí, sí, el inicio es lo que sí viene Bueno, domingo 9 de Julio, Día de la Independencia, ¿qué vamos a comer en Las Albacas? Locro, obviamente, después de la chocolate con tortas fritas y viene el locro ¡Ay no! Me vuelvo loco, me vuelvo loco Bueno, la gente lo puede comer acá, se puede llevar, a ver, contanos todo, todo ¿Y cómo se hace un locro también? Tiranos algunos tips, si vos lo hacés, no sé si vos lo hacés o mirá o chumbeá Yo no lo hago, por supuesto, no, pero sí, tenemos todos mis compañeros que lo hacen y es mucho trabajo, muchas horas y sí, se puede comer acá, se puede llevar, como ustedes gusten Muy bien, ¿desde qué hora la gente puede venir o puede venir a sentarse? Y nosotros vamos a estar desde la madrugada, así que si quieren venir a cualquier horario Claro, pues llevan muchas horas Sí, 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 pero ya de las 11, antes también, nosotros ya estamos a la venta A las 11 de la mañana Sí Del domingo 9 de julio Digo, bueno, hay que... Ah, eso es buena pregunta, ¿se reserva o vienen directamente? No, 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 hay para todos Hay para todos, va a sobrar Va a sobrar Bueno, a Abigail Sánchez, una compañera nuestra de trabajo, no le gusta el locro Le podríamos... Lo esperé tampoco, a Julián tampoco Entonces le vamos a decir que vengan acá Hay manadas No, pero que prueben el locro de las albahaca y seguramente le va a empezar a gustar, ¿no? Sí, sí, es riquísimo Le va a empezar a gustar Si no le gusta, le va a gustar ¿A usted le gusta también? A mí sí, a mí sí me gusta, sí Y para los que no le gusta el locro, como esta gente rara Que pareciera que viviera en otro lado, no en la Argentina Digo, ¿qué hay para comer? Y todo lo que es, tenemos sanguchadería, todo eso, pizzas y burger Y empanadas va a haber, sí, sí Eso también, bien patriota, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, aparte hace frío, está gris, ideal para un locrazo Sí, sí, y la chocolate Por Dios, por Dios Mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes Mirá, con nosotros Camila de las albahacas Mirá cómo te presentamos Allí estamos viendo imágenes del local Espectacular Para acercarse Una de las tantas propuestas que tiene aquí el Villa María Shopping Y digo, si comemos locro En pleno enero, febrero, festival de peñas Mirá si nos vamos a comer en diciembre Que hace un frío para morir En julio ¿Por qué la tengo en diciembre? Ya dos veces dije Para mí estoy pensando en las vacaciones O sea No, pasa que salgo de vacaciones la semana próxima y pienso que es lo mejor verano Y es vacaciones de invierno Así que, no, no, es julio Bueno Quería vacaciones Sí Les cuento a todos y te cuento a vos Que no tuve vacaciones en verano ¿No? No, tuve solamente días de casamiento Que gracias a la gentileza de Luis Pérez de Celis Me dio 10 días de vacaciones Que lindo las vacaciones de casamiento Que lindo el casamiento ¿Usted está casada? No, no ¿Está en pareja? No Ah, o sea, está difícil para casarse Sí, muy Seducir con alguna burger Ay, qué raro Por ejemplo, ¿qué hamburguesas tenemos para compartir? La Burger King y Burger Team ¿Qué diferencia hay? Que la Kid trae solamente quesos, es para infantil Y la Kid, la Team, perdón, trae verduras Bien ¿Usted? La lata y la botella de gaseosa Bien Julián, ¿usted qué va a querer? Julián ¿El primero? ¿El primer combo? Ah, según Ah, qué conchera Solo cheddar, la Kid Por eso, la de niños La que gusta a mí Allá arrancaron mal Allá arrancaron mal No, anda por otro lado No, no, no ¿Qué querés? Ah, quiere saber el signo nuestro, Cameraman Su signo Acuario ¿Usted, Cameraman? Igual que Mónica Yo soy de Pisces No, porque si sabía que iba a dar una cita Me arreglaba más ¡Epa! ¿Ustedes qué? Ario y Acuario Como nuestro presidente Y su querida mujer, novia, esposa, todavía no Eh, así que Mirá lo que dijo recién Si sabía que iba a tener una propuesta Me hubiera cambiado mejor Me arreglaba, por lo menos, sí No sabía que iban a venir hoy, chicos Ah, la verdad que nos encanta Nos encanta Bueno Bueno, ¿usted hace mucho que está soltero? Sí Hace mucho Bueno, Julián también hace mucho que está soltero Así que sería un lindo momento, tal vez Y si no, del otro lado Lo tenemos a Nachito Piquesteiner Que me parece que ya está No, sí, ya agarró por otro lado ¿Y quién más está? Pablo Paredes ¿Cómo va a estar? Nuestro periodista Pablo Paredes de Argentina, sí Ya quería ella Bueno, entonces, ¿a qué hora tenemos abierto el local? A partir de las 11 ya está a la venta ¿Hasta qué hora? Hasta las 11 de la noche ¿12 horas? 12 horas de corrido Tenemos un evento súper lindo Bueno, ¿y para vacaciones de invierno? Para toda la gente que nos está mirando Que va a traer a sus hijos A sus nietos, sobrinos De todas formas Va a haber más propuestas Para las vacaciones Vamos a alargar otras Hamburguesas Doble carne Papas con cheddar Y va a haber Cajita infantil Bien ¿De lunes a lunes también? De lunes a lunes, sí ¿De 11 a 11? Sí Todo de corrido, todos los días Todo de corrido Ah, mira, ayer nos dice que los lómitos A ver, ¿qué tienen los lómitos? Los lómitos, jamón, queso, huevo, lechuga, tomate, pepino Trae... y las papas y la gaseosa ¿Podés preparar uno para llevar? Dale, sí Pero no lo pago Bueno, no hay problema Lo tenía que pagar Bueno, mira, ahí estamos viendo algunos combos Algunas imágenes del local Que está espectacular Las albahacas aquí en Villa María Shopping Se come bien, se come rico Es barato Así que es ideal para venir a disfrutar estas vacaciones de invierno Ves una peli Te tomás un helado Y además te comes una rica hamburguesa O un rico lomito O unas pizzas, ¿no? Sí, también hay pizzas Especial, común y fugaceta ¿Vos haces todo o atendés nomás? No, yo atiendo Los días de semana Como al mediodía Sí, ayudo a Nani Que es la cocinera Estoy con ella atrás de la cocina Pero yo siempre estoy en la cama ¿Ayudante nomás? Sí, sí ¿No sos especial, eh? ¿Cómo se llama la cocinera? Nani Le mandamos un saludo a Nani También la próxima vez la podemos invitar a Nani Sí, no quiso venir ahora ¿No tiene miedo? Yo no quería venir La quería hacer venir a ella Pero no quiso